Hola, buenos días, aquí estoy. El troque casi limpio. Fui y vendí al remate las cosas que salieron de aquí, incluyendo otras cosas que también de otro almacén. Y ahorita vamos a ver qué más tiene esta cosa. Mi plan es grabar los restos de las cajas y solo para que sepan, fui al remate y con la joyería que salió de este almacén. Mi joyero me pagó 500 dólares por oro y un poquito de plata y lo resto de la joyería. Y otras cosas de joyería que salieron aquí también me dieron otros 190 dólares o casi 600 dólares en las ventas. También salió más o menos, no súper súper bueno, pero salió algo más o menos. Eso quiere decir que todo lo que sobra aquí es ganancia. Eso está chido, deje cargar estas cosas, deje mover unas cosas, ponen la mesa y vamos a ver qué más nos sale. Ok, ahora sí, vamos a comenzar con esta. Ok, se ve interesante un poquito. De acuerdo, ahí se mira mejor. Está chido, me dan unos 3 dólares, 5 dólares por ella creo. Ahí está eso, ok. Eso está bien. Este creo que va a ser, parece como los que son de Pakistán, no dice. Pero saben que Irin, si tiene, tiene como mojo o algo. Está eso, eso también Irin. Eso sí me hace pensar, eh. Sí, es de Pakistán. Este, muchas veces los de Pakistán se miran más o menos como así. Este, eso me hace pensar porque las cosas raras que salieron aquí. So yeah, así hace pensar, ¿no? Chequen esto. Pat's Hats. Central Barber, California. Este, yeah, una cachucha. Y eso es de, no sé de qué clase de animal, pero sí, ya de animal. Con todo eso que salió y todo esto de aquí, incluyendo cuchillos y todo. Este, yo digo que unos, yo digo que hay unos 15, 20 dólares por ahí. Ok, CDs. Ahí sí, quiero ver unos cuantos. Para que vean, para que vean la clase de música. Ahí hay más CDs, ahí hay películas. Y unos se venden, otros no se venden, pero vamos a poner. Y quizás unos, ese no tiene. Ese tampoco. Ok, vamos a ponerle, I don't know, unos 15 dólares a todo en casa que muchos no tengan. Ninguno que abrí tenía. Mi casa, ahí están esos. Bam. Aquí parece que va a ser ya de cocina. Ese creo que ni se vende. Pero sabe qué, si se vende, a lo mejor sí me dan unos 5 dólares por él. Y más eso. Vamos a decir, este. En caso de que no se venda, 3 dólares por toda la caja. Este dice, mándalo. Este lo más pronto posible. Ship ASAP, dice. Calcetines y ropa. Se ha escuchado un poquito interesante. Vamos a ver, una. Mmm, botones. ¿Sabe qué? Los botones, unas personas los colectan. En caso de que no sepan. No sé de qué clase o qué, pero... Si vienen al remate y me piden, puedo decir 5 dólares y a ver si me los dan. Este se mira chido. Ok. Don y Doña. No, dice Don y Dana. Creo que me dan 5 dólares por los dos. Sim City 29, 99 Deluxe Edition. Pero es para la computadora. Chequen esos. Ok. Vamos a ver. La viejita. Antes cuando iba a la meda, me llevaba cosas así viejitas. Y allá unas veces, si piden, y si lo quieren, te dan 5 dólares por una botellita así. Este, allá en la meda, quizás unos 20 dólares por los dos. Pero este, recientemente ha estado llevando las cosas así que salen a los remates. Y en vez de agarrar 20 allá y gastar todo el día, aquí 5 dólares por los dos. O digo 10, a ver si me dan 7, algo así. Y ellos le sacan algo también. Y esto, cosa se mira interesante. Hecho en India. Para que se pueda ver un poquito mejor. Se mira viejita. Más o menos. Todo eso se mira falsa. Esto se mira, se mira más o menos. ¿Se acuerdan el otro que salió de este almacén? Que se miraba bien raro. Me ofrecieron 60 dólares por él. A mi opinión, se me daba raro. Y al último lo vendí, este, incluyido con otras cosas por 190. Aquí está esto. Esa piedra se mira diferente. Parecen perlitas. Normalmente los calos, pero como que en este almacén, como que no. Es más, no me voy a quedar con nada de este almacén. Absolutamente nada. Uh, ¿saben qué? Ese sí dobló. Me contaron que la plata es bien blandita. Y sí, miran cómo se dobla. Y alguien va, de todo seguro que alguien va a decir, Eh, ¿por qué lo doblas? Está bien bonita. No le veo marca. Ya después lo puedo chequear, pero sí se dobla. Unas canicas. Otro de estos de cuero. Alright, en esta caja de aquí. Lo resto que no conté, vamos a ponerle otros. Esta, eso. Cosas de madera. Vamos a decir otros 20 dólares por las cosas que no conté. Uh, eso se mira interesante de ahí. Y vamos a verlo de una vez. No se siente tan pesado, pero vamos a ver mejor en el sol. En casa que salga. Una, dos. Uh, sí tiene algo. Kate Jewelers. Buena señal. Y ahora vamos a ver. La realidad del negocio. La realidad del negocio es que ni puedo ver este. De veras que no. Deja agarrar mi teléfono. Esas cosas azules. Tiene una, dos. Pero ahí le falta una. Vamos a poner un poquito mejor. Eso está chido. 10K C diamante. Pero hey. Algo es algo. No está súper, súper pesado. Pero si sí es. Si sí es de esta caja. Si es de esta, creo que sí va a ser. No pesa mucho. Yo me imagino a lo mejor como dos gramos. Pero eso está chido. Algo es algo. MP3 player para música. Oh, damn. ¿Saben qué? Estaba moviendo unas cosas allí. Porque no es apropiado enseñar. Y este. Esta bolsita estaba arriba. Y miren esa piedra. Como brilla. Atrás dice. No sé lo que dice. Royalty. Y no sé si van a hacer o no. Pero esa sí brilla bien mucho. Ahí está eso. Bam. Ese de allí. Esto está movido bien. Oh, es un globo. Ahí está. Oh, eso se mira interesante. Ok. Esto definitivamente se mira interesante. ¿Saben qué? Yeah. ¿Saben qué? Esto lo vamos a usar. Oh, ok. No me voy a emocionar. Aunque ya me emocioné un poquito. Pero lo voy a hacer para el lado. Y si no sale algo más interesante que esto. Este, al último que acaba de sortear todo eso. Vamos a meterle a mano eso. Pero definitivamente sí se mira. O sea, no me voy a emocionar. Mejor no digo nada. Este, pero a ver qué sale. Ahí está eso. Bam. Ah, esas cosas que salieron de esta caja. Incluyendo el anillo que salió de allí. Este, no me parece que. A mí le falta una piedrita. Pero por scrap no me conviene venderlo. Me conviene venderlo por pedazo. En mi opinión. Este, solo incluyendo el anillo. Incluyendo el anillo y todo eso. No incluyendo esto. Vamos a decir unos. Vamos a decir 80 odres por todo. Más o menos. Disculpen. Se tuvo que cortar ahí un poquito. Por la cosa que salió. Este es un dragón que hace música. Está haciendo un poquito calor. Está esa. Ese sí está pesado. Hecho en India. Un elefante. Hey, Tetris Jr. ¿Sabe qué? Ese vale la pena chequearlo. Es el juego de Tetris. Que salen diferentes figuras. Uno le va atinando donde cae. Hey, disculpen si hay muchos cortes en este video. Este, o en este almacén. Este, si hubo muchos cortes. Es porque, sinceramente, si salió mucha cosa que no es apropiada. Ese parece plata. Ahí está otro reloj. Ravina, dice. Mary del ave. Se mira como arte. Si está saliendo algo de joyería aquí y allá. Eso está chido. A toda la cosa que salió, una cosa es apropiada. Otra, una cosa no es apropiada. Este, unas cosas se van a vender. Otras cosas no se van a vender. Pero vamos a decir unos 20 dólares. A lo mejor va a salir más. Unos peluches. Ahí hay más de esos. De los T.Y. Beanie Babies. Los T.Y. No sé cómo se dice esto en español. En inglés, simplemente. Este, T.Y. Bebes. Así se dice. Ok. Don't set. Para T. Quería ver este. Este es el otro. Ok. Este tiene herramienta. Cuando estábamos abriendo la caja fuerte. Este, tratando. Este, hubiéramos abrido esta. Vamos a ver unos guantes. De vez en cuando me pongo guantes. Si miro que la unidad. Que puede haber este. Jeringas o algo así. Este. Entonces, si me pongo guantes. A lo mejor me dieron unos 10 dólares por toda la caja. Ok. Esto está bien. Para el Playstation. Playstation. Otro. Ya vendí la consola. Stereo CD. Un reloj. Fellowship of the Ring. Ah, este es Lord of the Ring. ¿Saben qué está sellado este? Entonces, lo que cueste. Magic cards. Magic the Gathering. No me sorprende encontrar esas cartas en este almacén. Aquí, más esta. Yo estaba pensando si salieran este de Pokémon. Estuviera este. I mean. Si hay buenas. Puede ser muy bueno. Hasta una de esas tienen muy buen valor. Unas estampas. Unos tapes. 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 Un pager. Más de estas cartas. Y de estas no sé mucho. Ok. Un anillo. Oh, damn. Si parece que es bueno. Y ahí tiene esa piedra. Más necesita limpiarse. Este si me imagino que si me dan unos 30 dólares por él. O a lo mejor hasta más. Una piedra. Las piedras que salieron aquellas. El señor agarró unas piedras. Y agarró otras cosas allí que salieron. En una caja de madera. Me dio 55 dólares. Y este. R vendedor. O quizás. No sé el valor que tenían. Las piedras grandes que salieron. Creo que va a ser todo. Con esto. Este. No sé de las cartas. Y todo lo demás. Vamos a decir. Los controles y todo. 20 dólares. Más esa cosa de 30 dólares. El anillo. Perfecto ejemplo. Este. Este que se de aquí. Precio vendido. 14.95 usado. 20 dólares usado. 31 dólares. O a ese tiene más actually. 20 dólares. O quizás. Este me dan 5 dólares. Este no lo he chequeado. Este es de Hip Hop. Si estuviera sellado. 144 dólares. Ahora hay más libros. Ok. Aquí hay más libros. Parece que a esta gente. Le gustaban mucho los videojuegos. El anime. Y cosas así. Eso tiene mucho polvo. Ok. Películas. Yeah. Puras películas. 50 dólares usado. Es lo que están pidiendo. Uno se vendió un 20. 14. 18. En la remata. A lo mejor me dan 5. Y por los restos. Vamos a decir. En caso de que uno no se venda. Hay que decir 10 dólares. Por toda la caja. Ahí. ¿Saben qué? Esto de aquí. Oh. Dice found. Esa señora de aquí. Recuerdo mirar esto. Le tomaron un retrato. Y se acordaron de sus ojos. Y luego fueron para atrás. Para tratar de encontrar a esta señora. Quién sabe cuántos años después. Ahí me lo dice. Después de 17 años. Este. La encontraron. Eddie Bauer. Es una sleeping bag. Pero mira que está. Ya está nuevecita. Es buena marca también. Está en el remate. Como está nueva. A lo mejor me dan unos 7 dólares por la marca. Y si no. Que se vayan 5. Y si no. Que se vayan 3. Y si no. Que se va gratis. Muchos juguetes. Pues como que parecen de los que. Les dan a uno cuando va a McDonald's. Y cuando estés cansado y asoleado. Cuando estés limpiando almacenes. Que no se te olvide. Toma. Acua fina. Metad hielo. Metad agua. No. Solo es broma. Y este video no está. No está sponsored por Aquafina. Si ya quisiera. Pero este. Yeah. Es importante tomar agua. Un saludo a Marco. Que Marcos es el que me compró esa agua. Cuando fuimos a la cacería. Saludos. Los CDs. Ok. Ahí están unas pesas. Otras cosas que salieron allí. Bam. Esto es muy interesante. Vamos a ver. Ahora dice Art. Bien. Dice que es para arte. Está eso. Y es para arte. De en este juego de aquí. Vamos a mirar precios vendidos. 29 dólares. 17. 29. 24. Solo por este juego. 13 dólares. 27 dólares ese. 14 dólares. Man. Si pondría estos en Ebay. Ahí estuvieran 40. Dice 50 dólares. Ahí estuvieran. De ganancia. Unos 40 dólares. Después de mandar. Y todo eso. Ante 30. 50 dólares. Me imagino que hubiera allí. Si enviara por Ebay. Y este. Yeah. Más todo esto. Más esos videojuegos. Yo digo que unos. Vamos a decir 60 dólares. A veces 50. Esto se mira interesante. Voy a tener que comenzar a hablar un poquito. Más calladito. Porque aquí hay alguien. Una estampa. Se mira como si fuera un videojuego. Dice World Games. Ahí está eso también. Esto se mira interesante. Está pesadita. Vamos a ver. Ok. Eso está chido. Bueno. Depende si está chido o no. A ver si. Depende de lo que tenga. Ese. Mirándolo aquí. Se mira como fantasía. Pero un ratito lo podemos ver también. Voy a dompear este. Y ese también es de cuero. Está bien. Y estaba apostándole a un almacén. Te olvidó. Ok. Vamos a ver esto rápido. Si se mira como fantasía. Nomás le voy a dar rápido. Tiene unas cosas adentro. Esa vareta posiblemente puede ser. Pero le voy a seguir dando. Quería acabar hoy. Pero este. Creo que no me va a alcanzar el tiempo. Por lo menos que regresa al rato. Alright. Todos esos parecen de fantasía. Esos de allí. También. Ese posiblemente puede ser. No sé. Ahí está. Tiene perla allí. Ahí está eso. Eso y eso. Vamos a mirar esta. Este sí. Ese sí. Creo que sí es plata. Bueno no. Posiblemente ya después. Este. Un joyero o joyera la puede chequear. Está eso. Dice moneda vieja. Pero quizás es réplica. Alright. Pero eso está bien. Esa sí se mira más interesante. Sabe que este almacén tiene cosas raras. Pero. Sí tiene. Sí tiene algunas cosas que se miran interesantes. Ok. Eso está chido. Este. Gané este almacén. Se miraba interesante. Este ya verán después en el futuro. Pero esas cajas de allí se me hacen bien interesante. Este. A ver qué pasa. Vamos a ver esto. Arte chino o algo. Bien. Está chido. Sí. Casi seguro que es plata. Y está la piedra. Alright. Ese. A lo mejor unos 15 dólares. Por ahí más o menos. Vamos a ver este. Uh. Ese se mira como una. Ahorita miramos. Ok. Ese es una. De Nintendo 64. Aquí llegó otro que compra subastas. Ahí pueden verlo. Y ahorita voy a seguirle con esta. Ahí está eso. Estaba diciendo que esta se mira interesante. Ahí está un control de un videojuego. Si salen juegos. Pueden costar más que la consola. Estaba pensando que se miraba como una caja de joyería. Aquí vemos estas cosas. Otra rodilla. Aquí son velas. Otra vela. Otra vela. Alright. Eso está chido. Sí salió el Nintendo 64. Y este. Me enseñaron que. Creo que Rubén me había dicho. O mi hermano me había dicho. Que la cosa adentro. Unas veces vale más que la caja. O algo así. Se encontró el rojo. Uno gris. Sims. 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 Zelda. Eso está chido. Y sí salió del de este. Y el de este también. Todo eso. Yo me parece que hay unos 60 dólares por ahí. Más o menos. Con el juego. Videojuego. Y los controles. Este. Todas esas cosas que salieron. Incluyendo. Este. El videojuego. Y todo. Hay unos. Unos 65 dólares. Más o menos. Creo que van a ser. De los mismos juegos. ¿No? Star Wars. Star Wars. Unos libros así. Cuesta. Harry Potter. Ven. Chequen este. Todos los de Harry Potter. O cuatro de Harry Potter. Otro. Grand Theft Auto. San Andreas. El Strategy Guide. Creo. El. El guía pues. Esta caja de aquí. Vamos a decir 15 dólares. Ropa. Otro de esos. Vean. Otro. T-Wave Mini Baby. Por toda esta caja. Hay que decir 15 dólares. Y. Si la tiene. Está bien. Dice 59. La remate. Con 5 queda justo. Ok. Garfield. Muchos libros. Y. Puros libros aquí. Y este. Esto ni le voy a poner precio. Porque. Esta clase de libros. Muchas veces ni se venden. Dice. De Lugo. 9.25. Eso es plata. Y dice eso. Están unas piedras. Con esta cosa de plata. Y todo lo que estaba allí. Hay que decir unos 15 dólares. Así. Oh damn. Está raro. Voy a enseñar a mi joyero. A ver qué dice. Y saben qué. Pensé que iba a terminar. Pero todavía me falta todo esto. Tengo que ir a hacer unas cosas ahorita. Pero. Para terminar este video. Voy a enseñar esto. Cosa de aquí. Vamos a verlo juntos. Vamos a ver qué pasa. Tengo. Como 5 minutos. Más o menos. Para revisar esto. Para tener suficiente tiempo. Para poner las cosas para atrás. Ok. Y así se mira un poquito interesante. Vamos a mirar el Oropel número 1. Hay que decirle esto. Y el Oropel número 1. Es de abón. Oropel número 2. Abón también. Y. También parece de fantasía. Igual. Fantasía. Me gustan las cajas de joyería. Las cajitas estas de joyería. También parece fantasía. Quizás compraban. Abón. Fantasía. Quizás las bolsas tienen lo bueno. Vamos a ver. Más o menos aparece plata esto. Un poquito. El corazón también. Como que más o menos. Ok. Esto sí se mira un poquito interesante. Y todo esto. Me imagino que es fantasía. Quizás poquito plata ahí. Y eso. Hay que verlos al último. Se miran interesantes. Como si de. Lo que se muere peor a mejor. Vamos a ver. Y si este video ya tardó mucho. Aquí se va a terminar este video. Después de chequear estas cajitas. O bolsas. Eso parece fantasía. Si lo estoy haciendo pa'l lado. Es porque. Pienso que es fantasía. Pero. Quizás se me pasen unas cosas. Ya después del joyero. Este. Puede verlas mejor. I don't know. La mayoría parece de fantasía. Este es de Disney. Ya es de Disney. Ahí pueden ver. Y este aunque sea fantasía. Lo compran. Me imagino. Este es de fantasía. Este. Mexile. O algo así. E. X. I. L. E. Eso si lo puedo leer bien. Y parece más o menos como plata. Se mira viejito. Este. Va a ser plateado. Ahí se mira descolorido. Dice. Elgin. E. L. G. I. N. Dice. Hong Kong. Se escucha algo. Se escucha algo chiquito. Pero no lo puedo abrir. Lo voy a poner pa'l lado. Por la mientras. Ahí está esos. Dolfinos. Y. Yup. México. Dice. México. Nueve veinticinco. Entonces es plata. Y si está gruesa. Está grande. Unos Dolfinos. All right. Esa. No sé. Me imagino que me ganan unos sesenta dólares por ella. No sé. Más o menos. Este. Mil novecientos veinticinco. Ese. Y dice que la compraron treinta y cinco centavos. Pero no sé cuándo. Mil novecientos cuarenta y cuatro. Ese. Están chidos de colección. Barren Buckles. Mil novecientos setenta y ocho. Harley Owners. Harley Davidson de motores. Ahí está otro. Una moneda. De México. Saludos a todos que ven de México. Muchas gracias por ver. Ha mirado las estadísticas. Dice que muchos ven de México. Eso está bien chido. De muchos diferentes países. Este. Miren. Ahí me enseña las estadísticas. Y muchas gracias a todos por ver. Este. Si no fuera por ustedes. Obviamente no hicieron los videos. Muchas gracias. De verdad es que sí. Ahí está eso. Parece militar. Voy a tratar de ir de. Empeora mejor. Ese no sé. Ya. Ya después les voy a tener que contar. A ver si sí es o no. Este. Cuando ande allá con el joyero. Si dice algo allí. Como ochenta y ocho. O algo así. Este. Cuando vaya con el joyero. Ya después le puedo contar. Este. Ese está plateado. Ese no creo que sea nada. Ese de aquí. También plateado. Ese se mira interesante. Ese de bronce o algo. No sé. Ese se mira interesante. Se mira limpio. Pero no sé. Ya también. Después les digo. Ese es de abón. Ese dice diez K. Diez kilatos. Y ese sí es. Si miren como rebota. Miren. Bam. Ok. Este está chido. Este se mira interesante. Se mira diferente. Actually. Miren. No tiene nada. Pero o sea. Este sí se abre. No le puedo leer allí. Este. Parece más que plata. Pensaba que iba a ser como oro blanco o algo. Pero mirándolo bien. Parece más plata. Este está chido. Este sí. Casi seguro que es plata. Este casi seguro que sí. Si es diez kilates. Eso está excelente. Cuando vaya con el joyero. Este. Miramos cuánto sale. En caso de que se va a terminar aquí. Nos vemos para la otra. Gracias por estar aquí. Este. Que Dios lo bendiga. Que no se les olvide divertirse. Este. Si sale más cosas muy interesantes allí. Va a salir de otra parte. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos para la otra. Tengo prisa. Adiós. Que no se les olvide. Que no se les olvide. Gracias.